Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Hablando con el Director. Hoy me encuentro con el profesor Jorge Cifuentes. Él es el Director del Programa de Administración de Empresas de Uniminuto. Profe, bienvenido. Mil gracias, Julián. Profe, cuéntenos en qué consiste este programa. Nuestro programa estudia todo el análisis de las organizaciones, la dirección, cómo manejamos procesos, cómo los controlamos, cómo investigamos y cómo generamos más conocimiento de empresas. Profe, ¿en qué se pueden desempeñar las personas que salgan egresadas de este programa? En el área financiera, en el área de talento humano, en mercadeo, en producción, gerenciando, dirigiendo unidades. Profe, ¿cuál es la diferencia que existe entre estudiar este programa aquí en Uniminuto y verlo en otras universidades? Por el ecosistema de Uniminuto, somos 17 instituciones, parques científicos, lo de vivienda, todo el tema que tenemos en el apoyo a los sectores más desfavorecidos. Tenemos gran énfasis en las microempresas. Profe, por último, una invitación a todas las personas que dudan si entran o no a estudiar Administración de Empresas aquí en Uniminuto. Por favor, vengan. Nuestros profesores son excelentes, los laboratorios, las instalaciones, pero lo más importante, estamos con los sectores más desfavorecidos de nuestro país. Profe, muchísimas gracias y nos encontramos en otra oportunidad. Recuerden dejarnos comentarios en qué tú ves con el hashtag Hablando con el Director. Chao, chao.